Y ya que estoy aquí, corazones apapacheadores, se me ocurre una reflexión. A los elementos de la naturaleza no se cuestionan. ¿Para qué han venido? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto tiempo van a durar su vida, su experiencia? Ya. El árbol asume lo que es y seguro, seguro, seguro que no se cuestiona tantas cosas como nos cuestionamos nosotros. Vale, me vais a decir, hombre, es que nosotros somos seres inteligentes. Sí, pero si eso de ser inteligente es andar a comerte el coco, pues yo, ¿qué quiere que te diga? Que eso no lo considero como muy inteligente que digamos, ¿no? La naranja o la flor del azahar sabe que en un momento dado se convertirá en naranja y que o bien se caerá o la recogerán y harán mermeladas, por ejemplo. Y además es que es curioso, yo lo observo cuando voy por la calle. Estos inviernos que llueve tan poco, por ejemplo, y los árboles están ahí impertérritos, porque obviamente nadie los riega. Porque se supone que con el agua que les cae de la lluvia tienen suficiente. Y si no cae suficiente agua, pues ese es su problema. Vamos a... es un poco continuación del vídeo anterior. A ver si vamos aprendiendo un poco a dejarnos fluir. Aceptar de que hay una fuerza superior a nosotros, que, ojo, a ver, el libro albedrío lo tenemos, parto de ahí, ¿eh? Pero que hay una fuerza superior a nosotros, que es más inteligente que nosotros. Que sabe mucho mejor que nosotros lo que es mejor para mí, para nosotros. Y aprendemos poquito a poco a... aprendo a no cuestionarme a cada momento. Y a aceptar esa palabra tan difícil para los humanos, aunque la palabra difícil no me gusta, porque me estoy autolimitando. Pero para que nos entendamos. Voy a aprender a aceptar, a confiar en ese ser, en esa divinidad, en esa energía, en ese universo, como cada uno le quiera llamar. Que además está científicamente demostrado que existe. Y además de aceptar y confiar, voy a aprender a fluir. A fluir con la vida. Con lo que la vida me está poniendo por delante. Que es que es muy fácil, te lo aseguro, te lo aseguro, corazón, que es muy fácil. ¿Vale? Bueno, chao, corazones, besitos, besitos, besitos. Nos amo, nos amo, nos amo. Chao.